yo no puedo comer todas las que dan así va todo nuestro mengurge estas ya están listas Johan me ayudó mientras yo las separaba mira lo que uno hace por joder no cinco bueno ¿por qué no hay cucharita? ya yo revuelvo huele muy raro ese te huele muy raro dame nada que huele ¿qué pasa mi tuto? ¿por qué? ¿no quiere? si ya yo quiero es pura proteína mijo está linda es pura colgate de pronto puede ser esa sola muerda una o junta hijo no va esta no tiene colgate también también no sé si lo que puedo no es reparar espero no la destape todo así mía 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 hijo prueba la verdad que sabe pero usted no ha probado nunca puede que sepa rico no mía 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 no gas le echaste eso con pura caca de pelo al menos se me sepa la lechita mi amor toma la leche también hay una leche ¿qué? ¿qué malo? que sepa la leche pero es que a él no le gusta el té matcha pruebe usted Luz a ver a quién le sabe el té matcha a Luz ¿por qué? Luz no se puede votar vamos a seguir con el tránsito lento esa chimbada tiene puro abajo pasta de agua nos trae unas galletas con crema hijo ¿a qué te supo la leche? pruébala jugaron con nuestros sentimientos mamá Luz le echaste sopa y el todo efectivamente yo no tripo para las plumas no más fácil caño a mi mamá que el tío hago con las galletas